como están pintores yo sé que están bien porque el que está mal no ve la nueva revolución se dedica a ver otros canales el que está bien siempre está aquí hoy yo como se dice en algunos lugares y en brothers milena mayorga tiene el exilio del partido arena la mandaron a volar verdad y bueno después muchos tenían bastante dudas sobre el cargo que iba a llevar ella era capaz no era capaz mucha atención es que viene del partido arena y entonces es una infiltrada viene del partido arena es una corrupta así pero poco a poco ella a través del trabajo bueno que ha hecho demostrado que no es arena de salvadoreña comprometida con el salvador incluso ni siquiera con el gobierno sino con los salvadoreños a diferencia de muchos diputados y de muchos alcaldes de muchos miembros que han eran de arena y el fmln que un que ahora hoy por hoy por lo menos siguen ahora con el partido nuevas ideas y hemos visto un paupérrimo papel prueba de eso es el dardo mulato del partido nuevas ideas quien prometió que les iba a ayudar a los vigilantes y hasta ahora ellos siguen explotados porque cuando usted se da cuenta quiénes son los dueños del partido de las empresas de seguridad se da cuenta que son los mismos patrones de arena y el fmln es decir son los jefes de edgardo mulato los cuales él no los puede tocar y eso que él es el presidente es decir él sólo tiene que dar el ok y eso ya sube a pleno por eso es que se le exige porque él es el presidente más sin embargo no se le toca acuérdense a romeo auerbach romeo auerbach sólo cuestionó nuevas ideas y lo quitaron de ahí lo marginaron y él no hace absolutamente nada por cumplir sus propias promesas y nadie lo remueve ni le hace nada por eso es la diferencia entre milena mayorga que venía de arena pero ella sí demuestra que está con el pueblo y el otro vulgar vulgar tercardo mulato que no hace absolutamente nada más que estar ahí cerrando con candado para que no toquen a sus patroncitos de las empresas de seguridad ahora bien hice ese paralelo porque muchas personas creen que milena mayorga que porque viene de arena es igual que todos pero no no es así yo le he visto la entrevistado muchas veces a ella y me parece una mujer que intenta dar lo mejor que tiene ella y el extra por poner en alto el salvador es ahí donde surge una polémica con norma torres veamos el departamento de estado cree que nadie bukele viene y tiene una influencia directa con las elecciones pero qué sucede va norma torres norma torres le pregunta y ella dice que sí que nadie le pagó prácticamente a los youtubers para que hicieran campaña en contra de ella pero realmente yo honestamente sabe que soy imparcial y no es así es una un grupito de nuevas ideas de los fanáticos que empezaron a hacerle memes es todo esto y eso ella lo llama gran campaña pero no eran como unos 50 o 60 personas de estas fanáticos que empezaron a hacerle memes a ridiculizarla como se hace con todos y además estos que le hicieron eso son gente que vive en eeuu son gente que son estadounidenses en su mayoría los que le hicieron la crítica y ellos tienen su derecho de hacerlo hubieron youtubers de que apoyan a nayib se dedican a hablar de noticias de bukele y apoyaron a otro candidato contrario norma torres porque esas personas están en su derecho son estadounidenses ella no debe de saber no debe de confundir es como yo tengo nacionalidades diferentes a la del salvador y yo puedo apoyar al país de donde yo soy nacional porque a mí se me da la gana entonces ella no debe de perder eso pero le preguntan en este caso a milena mayorga milena mayorga me encanta me encanta lo que ella responde dice lo siguiente escuche cuando se le preguntó acerca de los tweets de los legisladores contra torres es decir contra porque hubieron también diputados de nueva idea que se metieron a opinar en contra de norma torres y dice cuando se le preguntó acerca de los tweets de los legisladores contra torres milena mayorga la embajadora salvadoreña en eeuu dijo que no podía comentar sobre sus acciones porque representan una rama diferente del gobierno es decir el legislativo pero dijo que fue torres quien interfirió en el salvador al criticar a bukele en los medios salvadoreños durante los meses previos a las elecciones legislativas en febrero de dos mil veintiuno en el país torres disputa la acusación el partido de bukele nuevas ideas y sus aliados llegaron a ganar la mayoría en el congreso en la historia de salvador richard heysen experto en derecho electoral y profesor de la ucla dijo que existe una diferencia entre que una persona extranjera intente influir en el resultado de una elección e infrinja la ley estadounidense que requiere gastar dinero hay una diferencia técnica puedes decir que alguien está interfiriendo con la elección puedes llamarlo interferencia electoral creo que es justo decir eso dijo pero llamar a algo interferencia electoral no significa que sea una actividad electoral ilegal lo que requeriría hacer contribuciones de campaña o gastar dinero para promover u oponer a un candidato a cargo federal así que la respuesta que dio milena mayor a mí me gustó mucho primero ella dice mire los diputados son ellos usted vaya a preguntarle a lo que digan ellos a mí no me pregunte porque yo estoy en el gobierno central 1 buenísima respuesta la número 2 le dijo pero es que fue ella la que criticó al gobierno y eso sí le corresponde a ella porque ella pertenece al gobierno central y le dice fue ella la que empezó a meterse contra bukele en plenas elecciones contra el salvador en plenas elecciones salió en el diario de hoy la prensa gráfica y donde quiera acusaban allí según ella interés para interferir y la bofetada que le da el pueblo que saca 56 diputados junto con gana el partido nuevas ideas buenísimas tuvo la intervención de milena mayor y la bofeteó también con guante blanco en segunda le dicen al experto nadie me interfirió y dijo no si nadie hubiera entregado dinero para que hicieran campaña marchas ahí sí es una interferencia embargo no fue así sin embargo no se hizo como le digo la gente que empezó a hacerle memes a norma torres son del hablar del ala de los fanáticos de nuevas ideas que no tienen nada que ver con buscar y yo creo que ni siquiera representan el sentir de toda la gente de nuevas ideas creo que la gente de nuevas ideas es bastante pacífica como observadores son sabios critican cuando es aplauden como es pero esa la enfermiza no se da cuenta que puede causar daño porque esta cuestión salpica la imagen de bukele salpica el gobierno de bukele y todo por no saberse controlar y moderar a sus emociones fuera otra cosa pero ellos pensando que influyen en norma torres salen estos reportajes culpando a nadie y lo pueden meter hasta en un problema el fanatismo hay que dejarlo a un lado de esa señora es irrelevante allá no cuenta lo que ella diga cuenta lo que hacemos en el salvador por nuestro país eso es lo que cuenta muchas gracias por todo hasta pronto